Pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, llegaron en moto los dos extorsionadores. Uno de ellos se bajó del vehículo liviano y se acercó a la tienda, colocó el artefacto explosivo, lo incendió y luego huyó. La onda expansiva provocó daños en el negocio ubicado en la cooperativa Prosperina, a la altura del kilómetro 6 y medio de la vía Adaule, lugar donde todos están aterrados. Esto está horrible, oigan. Guillermo venía y le robaron un celular bajando de ahí. Los daños en el local son visibles. Se conoce que la propietaria ha recibido amenazas por parte de una banda delictiva, que le exigen una cantidad de dinero. Como ella se ha negado, la madrugada de este lunes le dejaron el explosivo. La tienda permanece cerrada. Los propietarios han tomado la decisión. Por ahora no abrir. Temen que los vacunadores se vuelvan y ataquen. Porque no se puede vender, todos los negocios están cerrando. Todos los negocios están cerrando. Y uno que hay que ir con miedo, que esto es de miedo, que no le roben, que no esto, mejor cerrar y estar con su familia adentro. Hace un mes los mismos sujetos dispararon en la noche, atacaron porque desde un inicio los comerciantes les han dicho que no entregarán dinero. ¿A cambio de qué? No hay prosperidad porque la delincuencia está bastante, la verdad, que no dejen paz y tranquilas a las familias. La policía tomó procedimiento para tratar de identificar a los sujetos que lanzaron el explosivo. Aparentemente ellos mantienen amenazados a otros comerciantes de la zona.